The Wild Project Iker Jiménez Querías que empatizara contigo Pues sorry No, porque no sé de qué hasta... Voy, voy, voy Voy Yo fui invitado Por Iker Que tengo un rollo brutal con él Al programa para hablar del tema Andorra Junto con Ro Con Rocío Para, bueno, pues para un poco Exponer nuestro punto de vista Lo que estaba pasando con el Rubius de Andorra Y todo este rollo Que acabé hasta los huevos del tema Pero en ese momento acababa de explotar un poco la bomba Era una mesa de debate Estábamos dos youtubers Estaba Iker Carmen Y luego habían como dos personas Los expertos, ¿no? Que uno de cada lado Uno más liberal En plan, oye, que cada uno haga lo que quiera Y que España tiene muchos impuestos Jano, Jano García Que lo traje al podcast Para hablar de economía y tal Y el otro Que era, pues El personaje del que voy a hablar ahora Que es Antonio Miguel Carmona Socialista de toda la vida Bueno ¿Qué ha pasado con este señor? Este señor criticando que los youtubers Se vayan a Se vayan a Andorra Que vergüenza Que Hacienda los va a crujir a todos Incluso dijo que tenía una llamada De que Hacienda los iba a crujir a todos Bueno, pues el señor Carmona Acaba de anunciar O se ha anunciado De que ficha Como Que era Vicepresidente De Iberdrola Sí, así que lo he visto Muy bestia Es verdad En plena subida histórica Del precio de la luz El señor de izquierdas Va a hacerse vicepresidente Hay mucha gente de izquierdas Hipócrita, ¿eh? O sea que tampoco Ah, bueno, pero entonces no Claro, pero eso se tiene que criticar Claro, claro, claro No vendas la moto de que somos Bueno, yo no Porque yo no he ido a Andorra Pero de que los youtubers que van a Andorra Son, bueno, lo peor Casi unos criminales Que Y luego Te vayas a hacer vicepresidente de Iberdrola Amigo mío Mucha gente del PSOE Trabajando precisamente En muchas eléctricas Claro, hombre, pero si al final Claro ¿Y eso te parece bien? No, no, me parece fatal Hipócrita Sí, sí Es hipócrita Las puertas giratorias Siempre se han hablado Sí, sí, sí O sea, las eléctricas Son una puta mafia Me parece que trabajó en una eléctrica Lo explicó cuando vino aquí Trabajó en Fexa Y luego fue en Dessa, ¿no? La empresa En Dessa compró a Absorbió a Fexa Que era la eléctrica de Cataluña Junto con Ener Y Bueno El mismo lo dice Al final son Son todo amiguismos Es que funciona así Es así, tal cual, tal cual Entonces yo te hago un favor Y luego venga Y luego, pero cuando yo me retire O cuando a mí me apetezca Me metes en el consejo de administración De Endesa O de Iberdrola O de Gas Natural ¿Y qué acaba pasando? Cosas como esta Que pasas del socialismo Y de criticar a la gente Que va a Andorra Legalmente A Pagar menos impuestos Por los motivos que sean Lo sé, yo también es legal, entiendo No, claro No, claro Así de casualidad Te digo una cosa Pero es que a mí Si él callara un poco más la boca No me parecería mal Que se fuera a trabajar donde quiera Pero no vayas de moralista Y de que Los youtubers que van a Andorra Son unos Poco más que desgraciados Criminales Tío, luego Te pones De vicepresidente en Iberdrola ¿Se ha posicionado él? ¿Ha dicho algo o qué? De momento hay mucho boom Ha hecho una noticia fuerte Porque claro ¿Y cómo te ha venido esa a la cabeza? Que estamos hablando Que has dicho Voy a hablar de eso No lo tenía previsto Pues mira, ni los ebros Ha sido algo como de No sé si de hipocresía O de crítica o algo Ha sido como Hipócrita Y te ha venido Carmona a la cabeza No, totalmente Lo tenía en la cabeza Y lo tenía en la cabeza ya Porque es algo que vi ayer Y digo Me cago en la madre que lo parió tú O sea, fíjate Precisamente él Que nos metió una turra ahí De responsabilidad social Y no sé qué No sé cuántos La pela es la pela Amigos Mejor a veces callar más Y sobre todo en el tema política Si tú trabajas en política Porque luego pasan cosas Pasan cosas así Bueno, ahora vivir bien unos años A cobrar un pastón Que no puedo ni imaginarme Cuando será A ir de renta Sí, porque muchos de estos además Yo este caso no lo sé Pero muchos de estos que van a Consejos de administración No hacen absolutamente nada Asesores también Es un trabajo muy típico ¿Qué vas a asesorar? ¿Qué vas a asesorar? Asesor Bueno, mira, sí Sube el precio, muy bien Pero les suele interesar estar allí Porque luego también Para tener mano directa Con el gobierno, ¿no? O sea, cuando te meten ahí De asesor Es porque te quieren a cambio No, no, tú ya has estado En el gobierno Normalmente es al revés Tú pasas de Igualmente no sirves de Ya, ya, pero igualmente Igualmente no estás de vínculo Entró en el consejo de administración De no sé qué Bueno Pero les ¿Qué interés tiene Iberdrola En coger a este pirulo? No, interés no Por eso digo ¿Qué le ayuda? Cuando estás en el gobierno Me haces algún favor A ver, yo hablo Pues sin saber, ¿eh? Pero me haces algún favor No, pero cuando ya estás retirado No, no, por eso digo Que igualmente esperarán Algún tipo de conexión O tener vía directa Con algún tipo de... Yo creo que es más sencillo Cuando tú estás en el gobierno Eso pasaba con los... Con la época de la construcción Ah, es al revés Es en... En la época de la construcción Venían los constructores Con maletines Repletos de dinero negro Iban con el alcalde O con quien fuera Pam Y a cambio Ya te devolveré el favor algún día Tú me aceptas con el negro O sea, están devolviendo Está cobrándose el favor ahora Claro No es para que lo devuelvan en el futuro Vale, vale Bueno La cantinella es siempre De hecho yo incluso Creo que si Limitaría Limitaría la salida en política Según qué tipo de trabajos Porque esto tiene un punto importante De... ¿Cómo se llama? Hay una expresión Que es clavada De favores Nacho ¿Te sale? Nacho siempre es como mi salida ¿Eh? Es... Es... ¡Ah! No sé qué favores Bueno, nepotismo podría ser Pero no ¡Ah! Bueno Pero... Es que claro Has invitado a las dos personas No, y lo de favores O sea No, trata de favores no Bueno, a lo mejor luego me sale Pero vamos a otra noticia para no No, no, pero esto Sí Es esto pero tiene un nombre Tiene un nombre Más técnico Pero por eso técnico Tienes que invitar a Quantum Fracture ¿Sabes? Sí No, bueno No creo que Quantum Fracture Hablara mucho del tema Politiqueo y tal Pero sí que me parece una vergüenza Una vergüenza salir de De según qué tipo de gobierno Y meterte en En empresas Multinacionales Está feo Está feo Es raro Bueno, no Perdona, raro no es Es normal Es lo que ves tú y dices La casualidad Sabes, es como guiño, guiño Sabes la casualidad Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente